Hablemos con Modulador QAM, la caja mágica detrás de cada codificación de datos de radios modernos. Hola, soy Jorge de RF Elements. Si encuentras nuestros videos útiles, considere suscribirse a nuestro canal, haga clic en me gusta o bien déjenos un comentario. Si no estás seguro acerca de los conceptos básicos, consulte nuestro video anterior que explica los aspectos prácticos de la modulación QAM en sí. El modulador QAM codifica los datos digitales, es decir, unos y ceros, en una onda de RF que es adecuada para la transmisión inalámbrica. En este proceso, el modulador QAM hace la mayor parte del trabajo. Veamos cómo funciona. QPSK, que también puede llamarse 4QAM, es un gran ejemplo para describir el funcionamiento del modulador QAM. QPSK puede codificar dos bits de información por cada transmisión o símbolo. Esto nos da cuatro posibles símbolos basados en todas las combinaciones de un par de ceros y unos. A la entrada del modulador, el flujo de datos entrantes se divide en dos ramas. Dependiendo de la combinación de 1 y 0, esta señal determina la amplitud en cada una de las ramas, es decir, la fuerza de la señal. A continuación, la señal portadora se multiplica por esta amplitud. Esto sucede en ambas ramas con una diferencia. Las señales portadoras que llegan a cada rama tienen la misma forma, pero están desplazadas 90 grados entre sí. Decimos que están en cuadratura o que son ortogonales. De aquí proviene el nombre de las ramas, I para en fase y Q para cuadratura. Agregar las portadoras moduladas nos da la señal modulada resultante lista para la transmisión. Usando algunas ecuaciones matemáticas, podemos observar la señal modulada a través del diagrama IQ, con el eje X correspondiente a la rama en fase y el eje Y a la rama en cuadratura. Con 4QAM, el diagrama tiene cuatro símbolos asignados. Cada uno de los símbolos corresponde a una de las posibles combinaciones de los dos bits de datos. Conectar el centro del gráfico con el punto del símbolo nos dice la amplitud de la señal resultante. El ángulo en sentido antihorario desde el eje X corresponde a la fase de cada símbolo. El símbolo 4QAM resultante tiene una posible amplitud y cuatro posibles valores de fase que identifican de forma única cada símbolo. Para un orden más alto de profundidad de modulación, como 16QAM, los datos de la señal de entrada se cortan en símbolos de cuatro bits. Dos bits para la rama I y dos para la rama Q que producen cuatro posibles amplitudes en ambas ramas, lo que nos da 16 posibles símbolos o las combinaciones de amplitud y fase de la señal resultante que se ve al observar el diagrama de constelación de 16QAM. Con la creciente profundidad de modulación, el principio no cambia. Con 256QAM, el símbolo tiene ocho bits de longitud, lo que da cuatro bits para I y cuatro bits para la rama Q, cada uno con 16 amplitudes diferentes, lo que da como resultado 256 combinaciones de fase y amplitud de la señal resultante. Con 1024QAM, y estoy seguro de que ya puede adivinarlo, el símbolo tiene 10 bits de longitud con 5 bits o 32 posibles amplitudes de cada rama, por lo que todas las posibles combinaciones de fase y amplitud nos dan 1024 señales identificables de forma única. El resto del modulador es prácticamente el mismo. Las portadoras y la cuadratura se multiplican por amplitudes y se agregan en la salida. La eficiencia espectral es una medida de la cantidad de datos que podemos transferir utilizando el mismo ancho de banda pero diferentes modulaciones. Con QAM, el número creciente de bits por símbolo indica una eficiencia espectral creciente, ya que empaquetamos cantidades cada vez mayores de bits de información en el mismo espacio. La compensación aquí es que la creciente profundidad de modulación requiere un nivel de SNR cada vez más alto. Esto confunde mucho a los WISP al comprar los radios más nuevos que son capaces de trabajar, por ejemplo, en 1024QAM o MSS 10 y 11. El rendimiento de datos máximo alcanzable es mayor en MSS 10, pero la distancia a la que es posible es muy pequeña. Esto se debe a que la alta profundidad de QAM requiere niveles de SNR más altos, por lo que el amplificador de salida de la radio debe funcionar en régimen lineal. Prácticamente significa que la potencia de salida de un radio que funciona 1024QAM tiene que estar cerca del extremo inferior del rango de potencia de salida, normalmente alrededor de 20 dBm. La regla general es que cuanto mayor sea el nivel de MSS, menor será la distancia a la que pueda alcanzarlo. Consulte nuestro video anterior para obtener una explicación detallada de este principio. Además, en las redes WISP sin licencia, el mayor problema de ruido de RF lo complica aún más. Dado que la SNR es la intensidad de la señal menos el ruido de fondo, disminuye según la cantidad de interferencia que acumula una antena. Por lo tanto, para aprovechar los niveles más altos de MSS, debe evitar recolectar el ruido ambiental tanto como sea posible, por ejemplo, utilizando nuestras antenas de sector tipo corneta que no tienen lóbulos laterales, maximizando la SNR con la que está trabajando la radio. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un me gusta o bien un comentario. Gracias. 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 Gracias.